Hola amigos, ¿qué tal? Estamos aquí para presentarles esto que es el primer episodio de un nuevo programa que Zabakurizumi, un club de anime de la ciudad de la Armavera Cruz, les está realizando a todos ustedes. Pato, son lo mejor, hacen que explote la mente, tu carisma, tu risa, todo hace que se una la gente. Maratón, pato, no lo mejor, la mejor semana, esperando todos los vídeos, no salía del canal. Te gusta el día, hoy, un vídeo que muchos apoyaron, las 10 señales con las cuales se identificaron. Pato, felicidades por superar barreras, sobre cualquier cosa sigues te superas. Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes, familia patuna sobre todo estará presente. Pato, ya somos medio millón, seguimos adelante, todo lo que nos has dado, alegría y risas, te doy gracias en esta canción. Así que al fin dije, Pato, la gente se merece aparte de espadazos, tijeretazos. ¡Aaah! ¡Aquí te quiero! ¡Aaah! Te doy las 10 señales, les explicaré rápidamente qué carajos es Yandere. Y aguantaría hacer un vídeo de 35 frases de un seme, ¿no? ¿Por qué me escupiste, estúpida? ¡A la lata, Pato! Pato para muchos, un suculento alien. Pato Face, Pato Sama, no hay nadie quien nos falle. Esto es grande familia, patuna, qué emoción. El siguiente paso pronto, tendrás el millón. Humildad, tu persona, todo es tan profundo. De Jalapa, Pato, te conocerán en todo el mundo. Entra ya, contenido único sobre todo, Taku. Ya hoy, Genta, yo sé que reirás más de un rato. Storytime, canciones, 10 cosas para hacer. Contenido de todo hay en Pato, Taku, ¿no lo ves? Pato, felicidades por superar barreras. Sobre cualquier cosa, si te superas. Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes. Familia, patuna, sobre todo estará presente. Pato, medio millón de suscriptores, vas muy bien. Una cámara, una idea, Pato, solo falta el rey. Nunca dejes YouTube, nunca te ausentes. Familia, patuna, sobre todo estará presente. Familia, patuna, la mejor te sigue. Viendo uno de tus videos, nos quitas lo triste. Siempre estás con nosotros en cada momento. Lo que causa es felicidad, el mejor sentimiento. Momentos, locos y emotivos en tu canal. Con nadie, con suscriptores y falta mucho más. Prepárate, Pato, porque vienen cosas grandes. La familia, patuna, siempre está para apoyarte. Pato, ya somos medio millón. Seguimos adelante. Todo lo que nos has dado, alegría y risas. Te doy gracias en esta canción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!